Este, de lo que es programación paralela, ¿no? Porque justamente a eso me olvidé de preguntarle, ¿no? Justamente se ha visto estructuras de datos, etcétera, pero bueno, yo he desarrollado SUDU, también, bueno, para los que no me conocen, soy docente de la universidad, me olvidé de presentarme también, ¿no? Ya es un poquito tarde. Docente de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Actiplano. Este, ya desde el año pasado soy docente de Renacid, ¿no? Este, ya tengo varias publicaciones, ¿no? En Scopus, este, principalmente hago modelamiento, ¿no? Sobre modelos de producción, este, ¿no? Simulación de sistemas es uno de mis campos principalmente, ¿no? Ahora también, ¿no? He logrado publicaciones en Estados Unidos. Para marzo ya tengo, este, aprobado un paper en Oxford, ¿no? Así que es, ¿no? Y vamos a seguir trabajando también, trabajo sobre minería de datos, ¿no? Etcétera. Y ahí vamos a ir, ¿no? Justamente porque a la par, ¿no? De lo que nos hablaba Elvis, este, también, este, alguna vez, yo recuerdo haber visto, ¿no? Recuerdo haber visto algún, algún concurso de programación de lo que era, ¿no? Este, programación paralela. Alguna vez me tocó acompañarlos justamente al equipo de, 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 de la EPIS, de, de la UNAPU, ¿no? A, a Lima, ¿no? Y, bueno, es, es grato también ver, ¿no? Que, que, que nuestro equipo también estaba siempre, ¿no? Este, entre los primeros lugares, ¿no? Ya, pero eso tenemos que, que seguir, este, cultivando, ¿no? Este, promocionando, motivando a, a los, a todos, ¿no? Creo que hay gente de Cusco, Arequipa, etcétera. Y, bueno, a los finales todos somos peruanos y tenemos que darle para adelante, ¿no? Entonces, pero sin embargo, a ver, ya, centrándome ya en el tema, ¿no? Este, vamos a ver lo que es, este, programación paralela, ¿no? Lo que es multiprocesamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya, ya, ya se tiene, pues, ¿no? Me imagino que han llevado, ¿no? Este, algo, este, pero, por ejemplo, ya tenemos que, que hay, este, programación en la nube, ¿no? Es Cloud Computing, etcétera. Y en la mañana, pues, mientras preparaba durante todo el día, mientras preparaba mis diapositivas, por ejemplo, Eh, ¿no? Tenemos este servicio integrado de seguridad, el EQ 911, es un, es un, algo de, de cincuenta mil cámaras, ¿no? De cincuenta mil cámaras de seguridad, ¿no? Me han mandado el link y no le he puesto, soy un caso. Ya, este, ¿no? Están en Ecuador, ¿no? Entonces, para los hinchas de Cisco, por ejemplo, este, este sistema trabaja con, con Huawei, todas las plataformas de Huawei, ¿no? Entonces, eh, ¿no? Ya, entonces, ingresando al sistema, bueno, justamente un amigo ecuatoriano que conocimos en, en un congreso, ¿no? Internacional, este, tuvo a bien, pues, de mandarme la información, ¿no? Entonces, si ocurre alguna incidencia de, 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 ¿no? De crimen, ¿no? Etcétera. Entonces, eh, se, se conoce a nivel nacional, ¿no? Entonces, aquí pueden ver un poquito el sistema de datos, ya, incluso aquí tenía la, la clave, es que ya, haciendo un cosas por aquí, cosas por allá, ya me, ya la perdí la clave, pero busquen, o sea, en internet, y por ejemplo, ahí está, ¿no? Entonces, tienes, por ejemplo, eh, aglomeraciones, incivilidades, eh, suicidios e intentos de auto, autolíticos, levantamiento de cadáveres, eh, cerco epidemiológico, ¿no? Cómo está el cerco epidemiológico, y tienes la data, en, en, ¿no? Este, en línea, ¿no? Este, permanentemente se monitorea y puedes accederla, ya, eh, de eso se trata, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí es un pantallazo, ¿no? Del cerco epidemiológico, ¿no? Del cerco epidemiológico, ¿no? Del cerco epidemiológico, y tú puedes monitorear, este, las incidencias que se están dando a nivel nacional, ¿no? En Ecuador, ¿no? Entonces, centro, provincia, cantón, parroquia, distrito, circuito, subciscuito, rango de fechas, tipo, etcétera, ¿no? Ya, alertas atendidas, puedes hacer, puedes filtrar los datos, etcétera, ¿ya? Entonces, eso, este, no, son centros de datos, eh, ¿no? Altamente distribuidos, ¿no? Bueno, bueno, el término de sistemas distribuidos también aplica, ¿no es cierto? Entonces, ya, pues, ¿no? Incluso podemos, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de tecnología existe en Ecuador, no, no tengo, no tengo, corríjanme si me equivoco, ahí vamos a, vamos a esto, ¿no? Colocar aquí algún mensaje, si tienen, para estar alerta, corríjanme si me equivoco, si, pero no, 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 no tengo, ¿no? Este, idea de que se haya hecho esto en Perú, ¿no? O existe algún proyecto, ¿no? iniciativa sobre esto, ¿no? Ya, entonces, eh, ¿no? Por ejemplo, eh, Cloud Computing, eh, las diapositivas se les, se les va a compartir, bueno, hay grupos de WhatsApp, si pudieran colocarlo en el chat, por favor, alguno de los organizadores, les he mandado a varios el esto, porque el primer grupo de WhatsApp ya se ha llenado, ¿no? Entonces, puedes crear una cuenta, por ejemplo, ¿no? En Microsoft.com, lo que es Azure, en Amazon Web Service, ¿no es cierto? Entonces, ahí es, si es altamente escalable, ¿no? Entonces, por ejemplo, este, ya también, ¿no? Lo, lo ha dicho Elvis, entonces, viendo varios chicos también que, que, por ejemplo, Erguinigo, ¿no? De la Unión, de la Católica de Lima, es, sí, pues, de la Católica de Lima, les daba alguna recomendación en alguno de sus, de sus seminarios, que decían, a veces, no, este, no, 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 no busques trabajar en, en empresas grandes, ¿no? Tipo Facebook, ¿no? Amazon, etcétera. Lo que tengas que hacer es tu, es tu, tu emprendimiento, ¿no? Tu propia empresa, ¿no? Entonces, pero justamente ahí, este, bueno, los chicos, algunos que, que no tienen idea todavía, pero, por ejemplo, este, no, no, entonces, ¿qué sucede, no? Lo que yo le digo a mis estudiantes, en lo que es un, este, un, un sistema con treinta, con treinta registros, va a funcionar muy bien, ¿no? Pero cuando trabajamos con millones de datos, entonces, ahí sí necesitamos más fierro, ¿no? Aparte de que, de que, de que necesitemos, este, no, este, optimizar con algoritmos, etcétera, el análisis, etcétera, ¿no? Eh, ya que, que Elvis nos, nos ha, nos ha comentado, pero, sin embargo, ahí ya, pues, millones de datos con millones de usuarios, al mismo tiempo, entonces, necesitamos, este, un poco más de fierro, ¿no? Entonces, crear, pues, en el Perú, tu propia, ¿no? En el Perú y, de repente, en varios países, ¿no? De Latinoamérica, tu propio centro de datos, pues, sería carísimo, ¿no? Entonces, ya tenemos que comenzar a explorar estas, estas, estas plataformas que nos brindan estas empresas, ¿no? Yo tengo un proyecto de, de, justamente, de comercio electrónico. Alguna vez, este, ¿no? Este, alquilé un BPS y me, y no, 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 no soportó, ¿no? Entonces, ya, este, necesitamos algo más escalable. El costo es mayor, pero también puede ser, este, ¿no? Los sueldos son muy altos, pero también, este, también esto, puede ser que, que te dé mucho más beneficios, ¿no? Aparte de que, aparte del prestigio, tu, tu, tu satisfacción personal, ¿no? Entonces, uno de los nuevos que, que se ha, que ha entrado en, en lo que es, este, computing en cloud, es el Google Cloud, ¿no? Entonces, aquí también tienen el enlace, ¿no? Pueden chequear ahí, y tiene un montón de, de, de datos, ¿no? Compute Engine, Cloud Storage, Cloud SQL, Cloud Run, etcétera, ¿no? Ya, entonces, ya es el, el costo que, que tienes ahí, ¿no? Ya, este, ya, ¿no? No, eso es, ¿no? Entonces, incluso, alguna vez, un amigo que, ¿no? Este, vi la presentación de un amigo que trabaja en Estados Unidos, y lo que es minería de datos, ¿no? Sobre ADN, buscar el cáncer, etcétera. Entonces, ya esos, esos, esos bancos de datos, de ADN, etcétera, ¿no? De, sobre enfermedades, ¿no? De repente está el COVID ahí, ¿no? Este, ¿no? Entonces, ya, ya tienes, ¿no? Ya están en la nube, ¿no? Por ejemplo, aquí en este Google Cloud, ¿no? Entonces, la, el tipo de consultas, etcétera, ya te, ¿no? Ya, 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 bueno, eso ya te va a cobrar, ¿no? Pero hay un cierto límite en los que, en los que tú puedes utilizar, eh, gratis, ¿no? Entonces, eso, ¿no? A ver, entonces, ese es Cloud, ¿no? Entonces, aquí me he olvidado de colocar en, en la diapos, y vamos a ver, aquí está justamente, ¿no? Lo que es el, el Google Cloud, APIs y servicios, ¿no? Este, ya, ¿no? Compute Engine, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y todo lo, la información que ustedes, bueno, hay que crear un proyecto, ¿no? Este, facturación necesaria, un Marketplace, etcétera, ¿no? Este, comenzar a, a crear, a, a, ¿no? A, este, agregar, agregar recursos, si vas a trabajar con MongoDB, pues, SQL, etcétera, ¿no? ¿No? Entonces, ya necesitamos bastante fierro, ¿no? En este, en cuando, cuando queremos un proyecto ambicioso, y es como tenemos que ser, y es como tenemos que ser los peruanos, ¿no? Ambiciosos, ¿no? Hemos visto que ya muchos de nuestros compañeros, amigos, están trabajando en el extranjero, ¿no? Y, ¿no? Entonces, eh, no, también nuestros proyectos de emprendimiento tienen que ser de calidad mundial. Pues, aquí me he olvidado de colocar en las diapositivas, por ejemplo, este es, este es, Boeing, ¿no? Este es, computar para la ciencia, por ejemplo, esta es una plataforma de Grid Computing, ¿no? Lo que es Cloud, es, eh, o sea, entre, entre lo que es Cloud Computing y Grid Computing, hay un, un límite muy, muy abstracto, ¿no? ¿No? Pero principalmente lo que es Cloud, eh, está orientado a lo que es empresas, ¿no? En este, la, la cuestión comercial, y lo que es Grid Computing, está más orientado a lo que es, este, la investigación, la cuestión académica, ¿no? Por ejemplo, está, está mi laptop, bueno, en el antes se me fue la luz, les cuento, ¿no? Y hay un problemita en el, en el esto, ¿no? En la palanca, ¿no? Y casi me la extracuto, pero bueno, ¿no? Y así, ¿no? Pero, por ejemplo, está mi laptop, este, ¿no? Por ejemplo, si vemos, pues, este, el monitor, ¿no? Entonces, por lo general, el, el tiempo de, o, ¿cómo estoy consumiendo mis recursos, no? De repente estoy al 10, 15%, de, estoy desaprovechando recursos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Es, en este, en esta plataforma, que la están viendo, Boeing, entonces, ustedes pueden instalar el, el software, etcétera, y hacerse parte de un Grid Computing, es decir, este, compartir sus recursos de procesador, memoria, etcétera, para toda la comunidad científica mundial. ¿Ya? Entonces, puedes dejar tú, ¿no? Entonces, si necesitas aprendizaje profundo, y, y bueno, este, todavía te es caro, ¿no? Este, ¿no? O eres un investigador, de repente una persona un poco más desarrollada, ¿no? Entonces, si todavía te resulta caro, puedes estar pagando, ¿no? Es los servicios de cloud, etcétera. Entonces, esta plataforma es gratuita. ¿Ya? Entonces, puedes compartir, bueno, puedes utilizar el recurso de, de miles de, de computadoras, laptops, etcétera, en el mundo, de, de otros académicos, y también compartir tu, tu laptop, tu computadora, que, de la cual solamente estás, este, ¿no? Este, utilizando el 15%, ¿ya? Eso es lo último, ¿no? Entonces, aquí, la, la ventaja del paralelismo es mucha, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, estas son, eh, son las diapositivas, ¿no? De, de, de algunos, este, bueno, lo compartió Esteban, ¿no? Un docente de la Universidad de Fluminense, que nos visitó en la UNAPU, ¿no? Y, este, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, la cantidad de núcleos, etcétera, de diferentes, este, centros de datos que, que existen en el mundo, ¿no? Por ejemplo, este Sunway, Teilunlay, que, que tiene 10 millones 649 mil 600 núcleos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Este, por ejemplo, el poder, que la, la potencia que necesitan son 15 mil kilowatts, 17 mil 808 kilowatts, y así sucesivamente, ¿no? Eh, ya, entonces, estos centros de datos, como, ¿no? Del Google, Facebook, etcétera, necesitan estar justamente cerca a centrales hidroeléctricas para garantizar el suministro de energía, ¿no? No como lo que me ha pasado ahora, ¿no? Y salí a la vereda y vi que todas las casas estaban con luz, ¿no? Y dije, de repente es la, la, la cuadra del frente, nada más, ¿no? Mi, 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 solo era mi casa, ¿no? Qué piñas. Pero bueno, ya está solucionado. Entonces, ¿pero qué sucede, no? Todos estos centros de datos ahora se están viendo con la revolución de los GPUs, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ya, pues, te puedes tener tu minicentro de datos con un GPU. Ya, entonces, si hablamos de un megawatt, un megawatt, más o menos, necesitas el equivalente a mil casas, ¿no? Eh, claro, es lo que consumirían mil casas, ¿no? ¿Cierto? Mmm, ya. Entonces, ahí también hay otros tipos de tecnologías, ¿no? Como lo que es virtualización, etcétera, ¿no? Y, y no solamente es utilizar el VirtualBox o algún software por el estilo, ¿no? Sino también a nivel de hardware existe lo que es virtualización, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el, el Volta, es el, 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 el The Most Advanced Accelerator Ever Built, ¿no? El acelerador más avanzado nunca antes construido, ¿no? Estos son de Nvidia, ¿no? De la empresa Nvidia. Entonces, por ejemplo, hay, pues, dependiendo, ¿no? Puede trabajar a 7.5 teraflops de doble precisión o 15 teraflops de precisión simple o, pues, tener 120 tensor teflops, ¿no? En precisión combinada, ¿no? Entonces, justamente estos equipos ya vienen en tablets, en algunas laptops, ¿no? Tipo Tegra, ya, incluso ya vienen en celulares, ¿no? Entonces, estamos viendo que en la capacidad de paralelismo que tenemos se ha, se ha disparado exponencialmente y justamente Estean comentaba que, ¿no? Porque la Universidad de Fluminense, en la que trabaja este renombrado investigador allá en, allá en Río de Janeiro, ¿no? Y la Fluminense, por ejemplo, es un centro de excelencia, ¿no? Es un centro de excelencia en Nvidia, ¿no? Que está, ¿no? Este, por eso también hablaba, pues, Elvis, ¿no? De investigación, ¿no? Entonces, si hablamos de Brasil, este, ¿no? Entonces, están, pues, justamente, ¿no? Entonces, un centro de excelencia en Nvidia a la par de muchas universidades de Inglaterra, Estados Unidos, Europa, China, Asia, ¿no? Etcétera. Entonces, por eso, entonces, ya, ya, ya la universidad se presenta sola, ¿no? Ya saben que, que sus egresados están, están, este, altamente preparados, ¿no? ¿Listo? Entonces, no, entonces, pero justamente ahí, este, mi reflexión es eso, ¿no? Ya tenemos núcleos, ya tenemos núcleos incluso en celulares, ¿no? Mi celular, ¿no? Este, este señorcito creo que tiene como seis núcleos, pero sabemos programar paralelamente, ¿no? Sabemos programar en paralelo. Alguien me está mensajeando. Ya, ahí está, ya me compartió la, la información Elvis, excelente. Bueno, estos días vamos, vamos a crear la cuenta en Amazon, ¿no? Y generar eso, ¿no? Entonces, toda esa capacidad de cómputo, ¿no? De los GPUs está creando, este, por ejemplo, este, ciudades inteligentes, ¿no? En lo que es, este, por ejemplo, China, ya, ya tenemos, este, ¿no? La, la calificación social. Vamos a ver este videíto, ¿no? Corto nomás. Aquí está, ¿no? Aquí está, justamente lo tenía. Mientras son vigilados permanentemente por cámaras inteligentes de reconocimiento espacial capaces de establecer una identidad en tiempo real, ahora los chinos son calificados. 778 sobre 950. 548 no tan bueno. 748 es una buena calificación. Por el momento se trata de una calificación bancaria que certifica el buen manejo de las cuentas y que aquí todo el mundo conoce. Me parece bien ser calificado. Es necesario que haya reglas en una sociedad. Estas calificaciones nos obligan a comportarnos bien. Puede asustar, pero en China es así. Estamos acostumbrados. De todas formas, no tenemos opción. Beijing quiere poner a marchar a todo el mundo e incluso llegar más lejos de aquí al 2020. Habrá buenos y malos ciudadanos gracias a la recolección de centenares de datos provenientes de bancos, compañías privadas y las autoridades. Para ello, todo será estudiado. La situación financiera, los hábitos de consumo, la carrera profesional e incluso el comportamiento en las redes sociales. Criticar al gobierno en internet o exhibir signos exteriores de riqueza conllevará a una mala calificación. Por su parte, elogiar al partido o donar sangre aumenta el crédito social. Xiao Wen Wang es una ciudadana modelo. Vive en Nanking, ciudad que ha servido de prueba. Cuenta con el perfil perfecto. Está casada, es madre de un niño de cinco años, trabaja en una residencia para cuidados, no tiene deudas y, por ejemplo, siempre espera pacientemente para cruzar una calle. Como buena ciudadana que soy, respeto el código de tránsito. Si no lo hiciera, perdería puntos en mi crédito social. En teoría, todo puede ser tomado en cuenta para una calificación social, incluso los gestos más anodinos, como por ejemplo, las compras en un supermercado. En esta era de los pagos electrónicos, las compras de Xiao Wen Wang podrían inclinar la balanza. Comprar cigarrillos no está bien visto, pero pañales sí, porque denotan atención para un menor. Comprar cerveza puede ser sinónimo de dependencia al alcohol, mientras que comprar agua es mejor. En esta ciudad piloto de ocho millones de habitantes, tan solo hay dieciocho mil ciudadanos modelos. Para el Xiao Wen Wang, ello trae beneficios. Cuando toma el bus, por ejemplo, paga medio tiquete. Cuento con descuentos en todos los servicios públicos, también para los museos y en la biblioteca. Gracias a mi carnet puedo leer gratuitamente. Un buen puntaje otorga ventajas, mientras que un mal puntaje quita derechos. En este cine, estas personas son malas pagas. Hemos decidido no mostrar los rostros, los nombres y las direcciones aparecen arriba del afiche. Es un asunto de principios. Hay que denunciar a esta gente. No son honestos. Deben pagar el precio. No reembolsar. Es normal pagar las deudas. De lo contrario, deben ser expuestos en la lista negra. Esta es la lista negra. Fue establecida por la Corte Suprema y está destinada a estos malos ciudadanos, cuya nota es cero. Concierne a empresas, pero también veintitrés millones de individuos al día de hoy. Entre ellos, un periodista, Liu Hu. Tal parece que se interesó demasiado en asuntos de corrupción relacionados con un alto cargo del partido. Fue condenado por un tribunal por difamación. Es por ello, según él, que su nombre fue registrado en la lista negra de la noche a la mañana. Se dio cuenta cuando iba a comprar un tiquete del tren. Entendió que ya no lo dejarían viajar. Observen. Dice que aún sigo en la lista negra. Lo juzgan como indigno de confianza, razón por la cual lo castigan. Una vez que uno se encuentra en la lista negra, no puede volver a obtener un crédito bancario ni crear una empresa, comprar un apartamento e incluso inscribir a sus hijos a una escuela privada. Son pocos los que, como Liu Hu, emiten críticas contra este sistema, que algunos catalogan como dictadura digital. Me preocupa porque considero que mucha gente perderá sus libertades individuales tal como yo. Todos viviremos con restricciones. Poco tiempo después de nuestra entrevista, Liu Hu se enteró de que su nombre había sido eliminado de la lista negra. Su calificación social, de cero, no puede sino mejorar. Ya. Ok. Entonces, a ver, continuamos, ¿no? Entonces, así, ¿no? Y hay una serie de, de, ¿no? De ciudades inteligentes, ¿no? En China, ¿no? Por ejemplo, dicen el estado de ocupación que tienen los hoteles, ¿no? Este, cómo están los, los hospitales, etcétera, ¿no? Pero veamos, ¿no? Como les digo, hay harto, ¿no? Entonces, pero como dice Dijkstra, mientras, mientras más, mientras más, este, más recursos tengas, a veces los problemas son más difíciles de solucionar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a, vamos a hacerlo rápido para que no se burrazo, ¿no? 15 minutitos más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a tener una base de datos que, que tiene un millón de cifras, ¿no? Entonces, cada procesador debe sumar cien mil cifras. Nos hemos comprado un servidor de diez procesadores y, por ejemplo, lo que, lo que debe, lo que debe, este, sumar, este, de manera secuencial, fuerza bruta, nomás un simple for, ¿no? Por ejemplo, nos, nos deme, dura, demorar una hora, por decir un ejemplo. Entonces, si ahora tenemos un, un servidor de diez procesadores, entonces, esa suma tan pesada, etcétera, para hacer los reportes, nos debería, nos debería, este, demorar solamente seis minutos, ¿no? ¿Cierto? Porque cada procesador va a sumar cien mil cifras. Entonces, vamos, vamos, más o menos vamos a organizar así un array de sumas parciales que tiene diez posiciones, ¿no? En cada posición del array, este, cada microprocesador va, va a colocar una suma parcial, la suma parcial cero, del microprocesador cero y así sucesivamente hasta, hasta el nueve, ¿no? Entonces, cuando se termine de escribir este, este arreglo, ¿no? Cuando se termine de escribir este arreglo, entonces vamos a tener la suma total. Bueno, vamos a, deberíamos, debemos empezar a, este, a sumar este, este arreglo y así tener, este, la, la suma total, ¿no? Entonces, lo que antes nos demoraba una hora, ahora seis minutos. Pero, a ver, el algoritmo que dice, ¿no? Sumar parcialmente un rango de longitud de cien mil, ¿no? Ese es en el, la suma parcial n, ¿no? De acuerdo al procesador, cada suma parcial grabarla en el array, que se llama suma parciales, y después sumar todo el array suma parciales para obtener el total. Excelente, pero ahora, por ejemplo, este, vamos a, vamos a hacer pruebas, pues, ¿no? Entonces, ejecutando el algoritmo secuencial en una hora, ¿no? Obtenemos que la suma total es 250 mil, ¿no? Y, y hacemos, pues, ¿no? Desde i igual a cero hasta 999 mil, este, suma más bddi, ¿no es cierto? Bueno, nos faltó inicializar, suma igual a cero, ¿no? Siempre hay que inicializar. Ya, pues, ¿no? Entonces, esto es imposible que falle, pues, ¿no es cierto? Este, un algoritmo secuencial, ¿no? Pero de todas maneras, como, ah, eso me olvidé, pues, ¿no? Cuál es la, la metodología de desarrollo de Sodor que más utilizan, ¿no? Allá, me imagino que, que Sodor ágil, ¿no? Ya, entonces, pero, ¿qué sucede, no? Entonces, hay que hacer pruebas, hay que hacer pruebas, ¿no? Nunca uno debe, debe cansarse en el desarrollo de Sodor, nunca uno debe cansarse de, de, de hacer pruebas, ¿no? Entonces, ejecutamos el algoritmo paralelo en seis minutos y, por ejemplo, en la corrida cero, round cero, ST sale 190 mil, la, la corrida uno sale 220 mil, la corrida tres, 235 mil, y hasta la corrida cuatro nos sale suma total igual a cero, ¿no? Entonces, con esto, este, quiero demostrar que, que hay otras restricciones, hay otras consideraciones que tenemos que, que hacer, que tenemos que, que tomar en cuenta, ¿no? Cuando vamos a programar de manera paralela, ¿no? ¿No? Entonces, el secuencial, sí, entonces, lo dejamos en secuencial, ¿no? Y ahora en el algoritmo paralelo estamos viendo que está fallando. Nuestro algoritmo ha fallado. Entonces, ¿qué sucede? Error, dice, ¿no? Entonces, bueno, no, no, no voy a hacerlo filosofar. Entonces, la causa es, ¿qué cosa, no? La suma del array, suma parciales, está, empieza antes que termine de sumar parcialmente cada procesador, ¿no? Ese es el error, ¿no? Entonces, he fallado, ¿no? Este, ¿por qué? Porque, ¿no? Ese, ese array, este, ¿no? Empecé el hilo, ¿no? Que he programado en Java, este, lo, lo dejé suelto y comenzó a, a sumar ese array, ¿no? Comenzó a sumar ese array, ¿listo? Entonces, por eso, ¿no? Entonces, este, termina de sumar y me imprime, pues, pero hay un procesador, claro que sumar ese, ese, ese array de diez nada más, es rapidísimo, ¿no? Entonces, hay un, es un procesador que por ahí se le, se le dio otra carga, entonces está demorando. Entonces, en lo que es, este, sistemas concurrentes, ¿no? Este paralelismo existe, por ejemplo, igual, ¿no? Este, semáforos, ¿no? Entonces, dentro de un semáforo, también hay concepto de sección crítica, dice que solo un hilo puede acceder a una sección crítica al mismo tiempo, ¿no? Es, es, es el, es el concepto sacado de la vida real, cuando dos autos, ¿no? Dos o más autos se, se encuentran en una intersección, ¿no? Entonces, esta intersección solamente lo puede utilizar un recurso, ¿no? Un recurso, ¿no? Un proceso que sería un auto, no puede, ¿no? Entrar varios al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso, eso siempre yo le digo a mis estudiantes, ¿no? Que, por ejemplo, si voy a hacer un, un, un robot, ¿no? Con, con, no sé, doscientos procesadores, pero soy tan flojo que, que quiero que me vista, pero no, no puede colocarme el pantalón y el calzoncillo al mismo tiempo, ¿no? Hay cosas en el paralelismo que tienen que hacerse secuencialmente, ¿no? Entonces, el algoritmo corregido, a ver, ¿cómo lo corregimos, no? Entonces, hay una sección crítica, ¿no? En los algoritmos paralelos, es otra forma de pensar, ¿no? Ya, entonces, eso, ¿no? Si, si ustedes han tenido problemas para fundamentos de programación, programación uno, como le llamen en su universidad, ¿no? Yo alguna vez también sugerí, bueno, si ya, si ya, si ya los, los celulares vienen con varios núcleos, entonces tenemos que desde primer semestre, este, comenzar a, a enseñar programación paralela, ¿no? Ah, que a las justas en, este, están con, con programación y tú quieres meterle paralelismo, bueno, y la comisión, este, agarró y le metió paralelismo en octavo, la comisión de la currícula le metió paralelismo en octavo semestre, ¿no? Ya, entonces, pero bueno, no, no estoy, pero bueno, ya, pues, ¿no? Entonces, el algoritmo corregido, dice, sumar parcialmente un rango de longitud de cien mil en una suma parcial de n, cada suma parcial, grabarla en el array sumas parciales, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperar a que todos los procesadores terminen sus sumas parciales, ¿no? ¿Cierto? Debemos esperar, ¿no? Entonces, después, sumar todo el array sumas parciales para obtener el total, ¿no? Entonces, ya, así nada más, es, es mi, es mi, mi primera solución, ¿no? Entonces, ejecutamos el algoritmo paralelo y en seis minutos obtenemos, sí, excelente, la primera corrida, 250 mil, ¿no? En seis minutos hemos bajado el tiempo a, 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 ¿no? A la, a la, a la, a la décima parte, la segunda corrida, el R1 a, a seis, este, a seis minutos con 250 mil, pero miren, la corrida tres, una hora después no hay resultado, ¿ya? No hay resultado, se cuelga el sistema, ¿no? La corrida cuatro, dice, 250 mil, ya sigo probando porque tengo que probar, pues, ¿no? Como programador tengo que probar, probar y probar, ¿no? No puedo llevar algo a producción así nomás. Entonces, en la corrida cinco, otra vez, ¿no? La suma total igual a cero, ¿no? Se cuelga el sistema, ¿no? A veces cuando converso con, con los colegas, etcétera, me dicen, no, es problema de hardware, no es problema de hardware. Ya, entonces, semáforos, por ejemplo, dicen, ¿no? Este, la operación P, ¿no? Dicen, ¿no? Este, ¿no? Este, entrar en exclusión mutua, esto se le llama, ¿no? Entrar a la sección crítica, ¿no? Es la sección crítica, es cuando un carro entra al recurso compartido, ¿no? El recurso compartido puede ser el procesador, en este caso, el recurso compartido es el array de sumas parciales, ¿no? Entonces, salir de exclusión mutua es el semáforo B, ya ese es un, ese es un curso de sistemas operativos, ¿no? Este, cómo asignamos, por ejemplo, un proceso al procesador, etcétera, ¿no? El, el, el despacho, ¿no? Este, los estados de proceso, ¿no? Algo así, ¿no? No quiero marearlos mucho, ¿no? Entonces, existe lo que es semáforos contadores, ¿no? Entonces, el semáforo contador lo vamos a colocar en nueve, cada vez que un procesador termina su suma parcial, entonces, hacemos semáforo igual a semáforo menos uno. Como son nueves, entonces, iniciamos la suma de las arrays sumas parciales, el hilo que hemos creado, no sé, en Java, en C++, ya, ya nos permite paralelismo en Python, entonces, tiene que esperar que este S valga menos uno, ¿ya? Es decir, todos los procesadores dicen, ah, ya, ¿no? El semáforo terminé, entonces, descuento el semáforo, ¿no? Entonces, así, ¿no? Todos hemos terminado, entonces, si todos los procesadores terminan secuencialmente, sí, el semáforo va a valer en algún momento menos uno, que me va a decir que todos hemos terminado. Pero, ¿qué sucede? La corrida cero, 250.000, la corrida uno, 250.000, la corrida tres, no hay, no hay resultado. La corrida cuatro, 250.000 y la corrida cinco, no hay resultado, ¿no? ST igual a cero. Ya, entonces, es otro tipo de razonamiento, ¿no? Esto, en Cormen, que yo me acuerde, no hay esto, ¿no? Pero, bueno, ¿no? Este excelente libro también, un excelente autor, ¿no? Ya, entonces, así, ¿no? Vamos a apurarnos, ¿no? Un poquito, este, van a tener los videos, bueno, yo no, ya la transmisión falló por el problema de la luz, pues, ¿no? Se fue la luz en la casa. Ya, pero, ya, pues, ¿no? Hay colegas que están grabando, lo vamos a subir a un canal de YouTube, ¿no? Pues, cuando un procesador termina, imprimo la suma parcial, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? Ya, ¿qué sucede, no? Entonces, imprimo la suma parcial, etcétera, ¿no? Este, no hay más resultados, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Entonces, ¿qué sucede, no? Entonces, el semáforo debe estar protegido, es decir, debe estar en una sección crítica, ¿ya? Por ejemplo, en una base de datos, queremos crear nuevo número de factura, por ejemplo, factura 1, 2, 3, 4, es donde uno ya comienza a aprender paralelismo, ¿no? Entonces, verificamos el último número de factura y lo sumamos 1. Entonces, el nuevo número de factura es más 1, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Diez cajeros al mismo tiempo quieren, este, quieren generar el nuevo número de factura, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, pero el cajero 1 genera factura 10 y el cajero 2 factura 10 también. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, este, ¿qué hace, no? Entonces, ¿qué sucede, no? Entonces, comienza a generar número de facturas duplicados. Entonces, ¿qué puede suceder en este algoritmo? En este algoritmo, en este simple, miren, nos estamos complicando la vida, consumar nada más, ¿no? Consumar nada más. Entonces, ¿qué puede suceder? Que los diez procesadores al mismo tiempo, que los diez procesadores al mismo tiempo han hecho S igual a S menos 1. Entonces, valía, ¿pero vale menos 1? No, todos al mismo tiempo han agarrado, dice, 9 menos 1, 8. Toditos han terminado al mismo tiempo y todos han dicho, 9 menos 1 igual a 8. Entonces, jamás el semáforo contador va a valer menos 1. ¿Ya? Entonces, eso es, por ejemplo, entonces, esos, ese tipo de semáforos, por ejemplo, tiene que estar en una sección protegida. ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? En lo que es base de datos, este, ¿no? Hay que bloquear la tabla de facturas, ¿no? Número de facturas igual a número de facturas menos 1, más 1 es la sección crítica y desbloquear la tabla, ¿no? Bueno, este, cada, cada gestor de base de datos maneja su propio algoritmo, ¿no? Entonces, así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Entonces, cuando se trata, el algoritmo garantiza que solo un proceso entra y los demás esperan, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en lo que es base de datos se llama ACID, ¿no? Entonces, en Java, por ejemplo, procesos síncronos, ¿no? Entonces, desbloqueamos la tabla de facturas, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Entonces, por eso les digo, ¿no? O sea, por más que tengamos mil procesadores, hay, hay, hay tareas que solamente todos los mil procesadores o los mil procesos que estén creados en cada procesador o que estén en memoria, van a tener que hacer su colita, ¿no? Para, este, hacer esto, ¿no? Para entrar a la sección crítica. Ya, hay cosas que no, no todo se puede hacer paralelamente, hay cosas que el algoritmo, nuestro programa, tiene que hacer de manera secuencial, ¿no? Entonces, entonces, si hacemos eso, ¿no? Entonces, los 10 cajeros van a pedir, este, ¿no? Los 10 cajeros van a pedir al mismo tiempo, ¿no? Pero ya estamos utilizando norma ACID, por ejemplo, lo que es base de datos. Entonces, aquí, cuando entramos aquí, vamos a bloquear, ¿no? Entonces, solamente el algoritmo garantiza que solo un proceso entre y los demás esperan, es decir, cada cajero, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿no? Entonces, todos están haciendo cola aquí, ¿no? Entonces, ya el primer cajero entró, este, le dice más uno y desbloquea la tabla y así el otro, ¿no? Entonces, de manera que los números de facturas ya no se duplican, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Por ejemplo, en base datos tenemos la norma ACID, que dice atomicidad, consistencia, isolation, aislamiento, bloqueo, ¿no? Justamente es el tema, pues, de lo que hablamos, ¿no? Ya, entonces, semáforos contadores, ¿no? ¿Qué sucede? El error es que dos o más procesadores están descontando uno al mismo tiempo. Dos o más, ¿no es cierto? Pero yo les, yo les hablo del peor caso, pues, ¿no? Que los, que los diez procesadores, este, terminaron al mismo tiempo, ¿no? Entonces, a eso, por ejemplo, se le llama aplazamiento indefinido. ¿Listo? Entonces, la solución, el algoritmo, ¿no? Este, bloquear el semáforo contador, ¿no es cierto? Después hacer S igual a S menos uno, la sección crítica, descontar el semáforo y desbloquear el semáforo contador, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí, ¿no? Ya, solamente un procesador puede descontar esta variable, esta variable compartida, ¿no? Ya, es el recurso compartido, ¿no? Eh, wow, ya, no, no interesa, ¿no? Este con hilos, entonces, por ejemplo, ¿no? Otro tipo de, ya eso lo pueden realizar, ¿no? Este, bueno, hilos, ¿no? Competencia de hilos, ¿no? Entonces, hay varios que pueden generar, este, ¿no? Este, ¿no? Números aplicados, etcétera, ¿no? Entonces, otro tipo de problemas, por ejemplo, aquí, ¿no? El problema de los filósofos, dice, cada filósofo está sentado en una mesa circular, su función es pensar y comer. Para comer necesita la condición para agarrar dos tenedores, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, Sócrates tiene que agarrar el semáforo uno y el semáforo dos, ¿no? Pero Confucio también quiere el semáforo dos, ¿no? Y aquí también Descartes también quiere agarrar el tenedor, el semáforo uno, ¿no? Ya, entonces, la condición es imprescindible que ninguno de los filósofos muera de inanición. Entonces, estos semáforos en sí son recursos compartidos, pueden ser variables en memoria, varios procesadores, ¿no? Se puede generar un montón, un montón de cosas de cómo utilizar de mejor forma, ¿no? De mejor forma nuestros recursos, ¿no? Por eso, Esteban, ¿no? Este, como les digo, este también, ¿no? Cuando vino, nos visitó allá, ¿no? Entonces, hay bastante, está creciendo exponencialmente la cantidad de procesadores que tenemos, etcétera, pero investigaciones, ¿no? Bueno, ellos sí están, están investigando también, ¿no? Pero no hay tantas, ¿no? O sea, el crecimiento, ¿no? De investigaciones sobre paralelismo, concurrencia, no, no, no está creciendo tanto. ¿Ya? Entonces, hilos en Java puede ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Este, un hilo nacido, listo, en ejecución, puede ir a espera, dormido, muerto, suspendido, bloqueado, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo último, ¿no? Este, este es un, este es, por ejemplo, aquí ya, este, ¿no? El algoritmo productor y consumidor con sincronización, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto también se aplica en redes, ¿no? O sea, en paralelismo hay un montón de, 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 de casos, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, el productor sea una Pentium 4 y el consumidor sea un Volta, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo le envío paquetes, no? Tiene que haber un buffer intermedio, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? El buffer intermedio sería la celda compartida, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Entonces, cada vez que tú le mandas un paquete al Volta, el, como el Volta es rapidísimo, entonces, agarra el paquete 1 y lo sube a memoria, ¿no? El otro recién está procesando el paquete 2 y este vuelve a agarrar el buffer, ¿no? Y, y vuelve a subir el paquete 1 y el paquete 1 y el paquete 1 y como 20 veces ha subido el paquete 1 a memoria y este señorcito recién está haciendo este paquete 2, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se están repitiendo las lecturas, ¿no? Y si fuera al revés, ¿no? Y si fuera al revés, este, ¿no? Y si fuera al revés, a ver, ¿cómo sería esto? A ver, a ver. Entonces, este produce el 1, este lee el 1, ¿no? Este produce 2, 3, 4, como es rapidísimo, ya produjo el 1.000 y este ha escrito y ha sobrescrito el buffer, ha sobrescrito el buffer y este recibe a su vida a memoria. Cuando revise el buffer compartido encuentra el paquete 1.000. Entonces, se han perdido los paquetes del 2 al 999. Entonces, ahí, por ejemplo, hay que sincronizar. Ya, entonces, este es un ejemplito, ¿no? Por ejemplo, de justamente eso, ¿no? Este, este tipo de problema se puede solucionar con, este, con buffers, este, buffers circulares, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, esto también, ¿no? Por ejemplo, en Java no existen variables compartidas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa se tiene que hacer? Es una, una clase compartida de la cual tengamos que crear nuestro, nuestro, este, nuestro, nuestro entero compartido, ¿no? Entonces, bueno, este, aquí, ¿no? Entonces, en ese, en ese, entonces, tenemos que coordinar, ¿no? Yo no puedo leer antes de que, de que, ¿no? Este, antes de que, no puedo leer antes de que el productor escriba y viceversa, ¿no? No puede escribir antes que el consumidor, este, haya leído, ¿no? Y así, ¿no? Tenemos que, tenemos que sincronizar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, no, no es la idea es colocar, ¿no? Hacer un count, más, más, nada más, ¿no es cierto? Bueno, un slip, ¿no? Este, aleatorio para que, para que haya diferencias, este, ¿no? En los tiempos de ejecución de ambos procesos, pero la idea es que, que nos dé, este, algo compartido, ¿no? Y justamente este es el whole integer, ¿no? Que sería nuestra clase, este, ¿no? Como quien dice, la variable global, ¿no? No hay variables globales en, en, en Java, ¿no? Tienes que hacer tu, entre comillas, tu clase global, ¿no? Entonces, aquí tienes, por ejemplo, ¿no? Lo que es, este, sincronice, ¿no? Este, la función sincronizada de lo que es, este, escribir el entero compartido. Aquí tienes, este, la función de lo que es, este, ¿no? Este, conseguir, este, ¿no? Claro, leer el entero compartido, ¿no? Ya, y así, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? De, de colocar este, sincronice, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un notify, ¿no? Cuando yo termino de, de hacer todo el algoritmo que tengo aquí. Y aquí, sí, sí, pues, es necesario siempre aquí colocar algunas, algunas, este, algunos flags, ¿no? Este, ¿no? Que, que necesitemos, ¿ya? Bien, este, entonces, creo que, sí, eso es todo, ¿no? Espero que, que les haya gustado, va siempre, ¿no? Por más que trato de apurarme, se extiende, ¿no? La, la exposición. Bien, muchísimas gracias, este, si tuvieran alguna pregunta, ya se han ido la mayoría. Sí, pues, está un poquito cansado, ¿no? El, 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 esto, ¿no? Bien, este, alguna pregunta, a ver, este, si no, vamos a, vamos a hacer lo siguiente. Lo que es, este, certificados, no, compartir, ya no, dejar de compartir, ¿no? Ya, está bien, ¿no? Entonces, lo que es, este, certificados y todo lo demás, lo, lo voy a cargar aquí, es la información, porque el primer grupo de, el primer grupo de WhatsApp está completamente lleno, ya, está completamente lleno, entonces, lo vamos a, les voy a dar el segundo, el segundo grupo de WhatsApp, aquí algunos colegas, este, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí, ¿no? Aquí está nuestro colega Magda, que siempre, siempre nos, nos apoya decididamente. ¿Y dónde te he mandado, Magda? Ah, y aquí está, ¿no? Por ejemplo, este es, este es el, el chat, copiar enlace. Tenemos que reconstruir, como les digo, el, 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 esto, el, en Telegram hay que crear, ¿no? Ya, ya, ya tú mismo eres irineo, por favor, ¿no? Una creada en Telegram, ¿ya? Entonces, aquí voy a crear, este es el, el segundo grupo de WhatsApp, entonces, ahí ya les vamos a decir en qué, en qué aula virtual, de repente, el modo, o Doc City, nomás, vamos a crear por mientras, ¿no? Por, por la celeridad, ya, este, ¿no? Y de ahí, ¿no? Entonces, júdanse, el primer grupo ya, ya está lleno, ¿no? Y aquí es, eh, también, aquí nos vamos a dar, ¿ya? Enviar, ¿no? El, ya, la asistencia. A WhatsApp también nos vamos a mandar la asistencia, ¿ya? Los que, los que se han ido, ¿no? Este, seminario es un apuno. Uno, uno, dos, ¿no? Entonces, eh, sí, pues, ha sido una, una jornada inesperadamente larga, eh, sí, la otra vez también a Rosita, ¿no? Que está haciendo su doctorado en Brasil, le tuve que ceder mucho, mucho del espacio de, de mi tiempo, Pero es, pues, en beneficio de todos, ¿no? Bien, no hay más preguntas, por favor, ahí tienen el chat, a ver, al, a ver, aquí, aquí está, la vamos a poner, ¿no? Yo, yo, yo ya lo mando en el Facebook, ¿ya? Bien, entonces, no habiendo más preguntas, este, muchas gracias por su atención. Entonces, en los grupos de WhatsApp o el Telegram, ya les vamos a mandar ahí. Ah, ya, lo que es certificados, es, bueno, eso ya está a cargo de los chicos de, de la Sociedad de Computación, del IEEE, el costo es de 10 soles, bueno, esos fondos los manejan los, los muchachos, ¿no? Los docentes no, no tocamos ni 10 céntimos, ¿eh? Ya, ya, entonces, ahí las cuentas, etcétera, ya en los grupos de WhatsApp, ¿no? Si es que alguien quiere certificado, ya en los grupos de WhatsApp, se les manda ya las cuentas y cómo obtener los certificados, ¿ya? De la misma forma, como les digo, ya se les va a compartir lo que es las, las, ¿cómo se llama? Las direcciones de las aulas virtuales, donde pueden tener los videos y la, y el material de esta forma. Bien. Sin más, creo, preguntas ni inquietudes. Muchísimas gracias por su atención, ¿no? No, no.